Estudgar Hola, buenas noches ¿Cómo están? Bueno, ahora estamos en Estudgar Estudgar, estoy de vacaciones Y bueno, estamos en Estudgar porque mi primo cumple 40 años y festeja su cumpleaños acá Vamos a festejar el cumpleaños vamos a tomar unos tragos y a pasar lo lindo Vamos Y bueno, estamos en la fiesta de mi primo que cumple 40 años donde aquí lo vamos a hacer muy lindo y bueno, aquí lo vamos a pasar juntos con su suyo, con su brazo con sus suegros y bueno, con su primo con un compartido que acá también y bueno, vamos a pasar a lindo muy lindo y luego les iré comentando como como va la noche y seguimos acá en buena compañía y bueno, pues un saludo especialmente para mi mamá que seguramente va a ver este video con mucho cariño para mis hermanas también para la tía Aurora que tiene cumpleaños del mismo día que yo como bien dicho yo, tengo cumpleaños del mismo día que ella y también para el tercer integrante de la familia que es un amante que es un amante que hoy en día de hoy tiene cumpleaños su primer cumpleaños en París hija de mi querida Prima Garo un pecho grande para todos en casa en Lima y bueno, donde estamos repartidos y gracias a Prima Gastón con la oportunidad de decir estas palabras ahora me caigo muy buena voz de conocimiento de Perú, de Alemania de Argentina Chile el año que viene estamos en Chile en Atacama Así es ¡Gracias! 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 Un bar muy, muy lindo. ¡Gracias! ¡Avaya! Bueno chicos, si estáis de Zutgar, pasáis por acá, Samaya, el bar está re lindo, ¿no? Yo luego le pongo la calle, la 13, y os pasáis por acá a tomar algo, está muy muy lindo. Sigue llegando gente al cumpleaños. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¿Estás acá para algo? Aquí en Stuttgart En el bar de Samay La gente es mucho más lucho ¡Mira! 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 ¡Sergei! ¡Mira! ¡Sergei! ¡Mira! 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 ¡Tumba! ¡Wow! Bueno, la hemos pasado muy bien Un cumpleaños re lindo La hemos pasado bien con mi primo Que cumple los 40 Y que cumpla mucho, mucho más Bueno, no estoy para adentro Bueno, se terminó el cumple La pasamos muy bien Con mi primo Que cumplió los 40 Bueno y ahora nos vamos para Para casa de mi dovia a dormir Porque el domingo Viene con muchas Pequeñas reuniones Y luego el lunes Pues nos vamos a Fuertaventura Si, si, si Muy lindo Bueno, les digo Ciao Hasta mañana Ciao